¿Cómo nace Vive Mujer? Fíjate, Vive Mujer, vamos a cumplir 14 años en octubre. En este espacio, que ya son nuestras instalaciones, vamos a cumplir también 8 años en octubre. Surge de un problema familiar que tuvimos. Vive Mujer inicia dando ayuda en el ámbito jurídico y psicológico a las mujeres que habían sido víctimas de violencia familiar. Ahora sí que un familiar cercano tuvo una situación y bueno, hace 14 años todavía no había tantas regulaciones como actualmente y se buscaba, se buscó crear alimentos pues para que pudieran servir para nuestro familiar y poder hacer una intervención tanto en el ámbito jurídico y psicológico. Eso fue el origen de la asociación cuando nos dimos cuenta de la necesidad de esto que existía en las familias victorenses y tamaulipecas pues fue cuando decidimos darle la formalidad y crear una asociación civil. Ahora, por ejemplo, en aquella época sería que en los 2000. Sí, sí, sí. ¿Cómo se encontraba esta situación de las atenciones emergentes de este tipo de situaciones? Pues bueno, era directamente en la Procuraduría, pero ya ves que sí pasa un cierto tiempo del hecho y tenía que pasar. Entonces, había varias complicaciones y no se daba el acompañamiento en el área psicológica. Entonces, había ciertas situaciones que recomendábamos nosotros o veíamos factibles para poder dar una mejor atención a las personas que habían sufrido un tema de violencia. Y bueno, ahora sí que con amigos que tenían conocimientos del tema pues fuimos consolidando esa idea y así fue como formamos. Es ahí. A mí siempre es muy importante porque, si no mal recuerdo, nunca estuve involucrado realmente en ese tipo de situaciones, pero sí me sonaba como que faltaba esa parte de calidad o de calidez en las instituciones para abordar estos temas y para acompañar a las víctimas. Sí, definitivamente. Fíjate que dijiste la palabra calidez porque sí es importante para estos temas sentir en un acompañamiento. O sea, son situaciones complicadas que se han dado o se pueden dar en una familia. Y bueno, a veces requieres de alguien cercano que te pueda dar ese acompañamiento. Y dijiste una palabra que me gustó que es calidez. Y eso fuera la intención de este movimiento que se consolida ya de manera formal por medio de una asociación civil. Ahora, a lo mejor me voy a adelantar un poco, pero, por ejemplo, de cómo iniciaron ustedes, cómo se encontraba la situación en ese momento contextual, pues en la ciudad, en el Estado, en el país, a lo que han avanzado hasta hoy en día. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves toda esa transición? Bueno, ya hablar del tema de violencia, o sea, ya es un tema que antes era difícil incluso platicarlo. O sea, las denuncias eran menores. O sea, aunque el tema de la violencia es un tema que ha sido recurrente en todo México, pero antes no existía, ahora sí que la cultura de la denuncia. Y creo que el que existan más elementos para que las personas puedan acudir en alguna situación de temas de violencia familiar, pues bueno, ha sido de gran beneficio para las familias. Y nosotros somos, ahorita nos hemos dado la tarea del tema de la prevención. Ok.